Una temporada más viene a visitarnos Ana Bravo de la firma Bravo Java, una empresa con casi 80 años de trayectoria. Referente también dentro del sector del calzado y que en la actualidad tiene 5 tiendas, 3 en Madrid y 2 en Barcelona. Ana, ¿qué es lo que se lleva este otoño? Porque ya sabes que tú y yo hablamos de temporadas. Hola Teresa, muchas gracias. Es un placer estar una vez más aquí con vosotros, otra temporada para contaros lo que se lleva este otoño-invierno. Pues te cuento, te cuento. Así a grandes pinceladas podríamos hablar que se ven los zapatos peluche, las botas planas, los zapatos plateados, las botas rollo a presquí. Digamos que hay espacio para todo, sobre todo que llevamos unos años un poco complicados y apetece divertirse con la moda. Como podemos ver en pantalla, veis que las versiones son muy diferentes. Por una parte, como os decía, tenemos esos brillos, nos apetece divertirnos con la moda, resplandecer. Es verdad que van a volver las bodas, van a volver los festivos, van a volver las fiestas. Entonces, ahí qué mejor que optar por, a lo mejor, por un zapato plata o una bota plata que le dé, o en la ropa a lo mejor optar por las lentejuelas. Eso es lo que es el tema de los brillos. Pero luego también vemos en la moda que se llevan las prendas oversize. Entonces, ¿cómo se traduce esto en los zapatos? Pues en plataformas, en suelas voluminosas. Entonces, vemos zapatos platas, por una parte, vemos las plataformas y vemos también los salones con punta fina, que son perfectos para la fiesta, digamos. O sea, para entre tiempo, que no necesitas tampoco ir muy tapado del pie, pero también te lo puedes tapar. Y que viste muchísimo, la punta fina, digamos, que siempre queda muy bien. Eso, digamos, en cuanto tema, sí, un poco más escandaloso. Pero luego, llevamos unos años que nos hemos acostumbrado al confort, a estar en casa y entonces no estamos dispuestos a renunciar a esa comodidad. Entonces, ¿qué vamos a ver también? Pues vamos a ver las botas altas planas, que van a ser tendencia. Vamos a ver esos botines en plan con suelas tracksas, así más rollo moteros, más militares, que también se llevan muchísimo. O vamos a ver, por ejemplo, en lo que os decía, botas con inspiración alpina. Pasamos una nevada, vino Filomena, entonces nos hemos, no sé, estamos todos muertos en medio, pero lo que pueda suceder, entonces vamos a recurrir a esta moda apresquis, digamos. Sí, Filomena como que ya la moda... Sí, o los zapatos peluche, sabes que, si se ha puesto una zapatilla a andar por casa para salir con pelito, tal. Entonces, digamos que esos son los grandes rasgos, las pinceladas de la moda. Pero yo lo que propongo, como en otras ocasiones, que si quieres, vamos viendo fotografías y vamos así analizando más en detalle lo que son esas tendencias. A ver, que necesitamos los zapatos... Exactamente, a mirada de rabia no podéis toquetearlo, pero por lo menos en las imágenes os podéis hacer un poco la idea. Y luego, como siempre digo, que si queréis, os acercáis a cualquiera de las tiendas, lo veis, lo toqueteáis, os lo probáis todo y así veis más de cerca lo que son las tendencias. Pues si te parece bien, podemos empezar con mocasines. ¿Cómo son los mocasines? El mocasín negro, digamos que es un must-have, es un zapato totalmente atemporal, lo vemos en pantalla, que nunca pasa de moda. Tiene esquino, es elegante. Va con cualquier tipo de look. Eso en cuanto a mocasines, el mocasín negro, apuesta segura. Pero luego dentro de los mocasines hay un mundo, porque los podemos encontrar con borlas, con hebillas, con todo tipo de fantasía. Entonces, podemos ver la siguiente fotografía para que veáis cómo se desarrollan los mocasines. Ves distintas pieles, pieles o antes, distintas hebillas. Digamos que este es un mocasín clásico, elegante, fino, que no pasa desapercibido. Pero ¿qué pasó? Que la firma Versace hace tiempo introdujo un tipo de modelo, así un poco más de mocasín, pero con esas plataformas o esas suelas voluminosas que os dije que se lleva. Más agresivo, más atrevido, más cool, si nos atrevemos a decir, menos formal o menos clásico que este tal, y que se va a llevar muchísimo. Y en esa línea de suelas extra large, vemos que se llevan el mocasín college, el mocasín del colegio, de toda la vida. Pues lo vemos, eso lo podemos ver en pantalla para que el espectador se haga la idea. Por ejemplo, mira, esas suelas voluminosas. El de arriba de la pantalla, por ejemplo, es un mocasín con un estribito. Parece que es cierto los que nos poníamos para el colegio, pero una versión 2.0. Bueno, exactamente, pero muy agresivos. Esto es del Versace, este que ha marcado la tendencia y es como, o sea, es más chanqui, lo que llamamos, ese piso más agresivo. Y luego, si queremos, ya sería otro look totalmente diferente, no es el mocasín que os he diseñado al principio, que es fino, elegante, tal. Esto es más cañero. Para llamar la atención un poco más. Y si queremos llamar la atención e ir a la última, nos marcamos un calcetín blanco, ya te digo, como si fuésemos al colegio, lo que sea. Entonces, es verdad que se ve más en pasaderas, es verdad que andando por la calle, yo tampoco es que haya visto a mucha, mucha gente, digamos, en plan, con el típico, ¿sabes?, con el zapato. Pero hoy en día, con todo esto de las influencers y eso, mucha gente se quiere vestir cómodo de pasarela. Total, total. Oye, a mí esto es lo que digo siempre a la moda. La moda te puede gustar o menos. Y luego, oye, cada uno que coja las pinceladas que quieren y que las aplique y se las ponga como es de la gana, ¿sabes? Pero bueno, esas son las tendencias. Entonces hablamos, el mocasín este college, con suela extra, extra large, suelas voluminosas, el rollo este de las plataformas. Y si nos atrevemos, porque somos muy cañeros, pues nos ponemos un calcetín y vamos a la moda. En cuanto al tema de mocasines, ¿qué más tenemos? Tenemos también... Otro tipo de zapato, que ya cambiamos totalmente. Lo vemos en pantalla. Este zapato que llamamos nosotros zapato de rollo masculino. El zapato de rollo masculino, digamos que es súper tendencia, porque como se llevan los trajes, se llevan las americanas, ¿sabes?, en plan la sastrería, pues claro, tú puedes ir a la oficina perfectamente con un zapato, que lo llamaríamos de estilo masculino, pero que va perfectamente para una mujer. ¿Cómo los tenemos? Pues los tenemos, el que tenemos en pantalla, pues doble hebilla, las dobles hebillas nos parecen que son súper especiales. Los tenemos con punteras rectas, ¿sabes?, los tenemos picaditos con los para vega, los tenemos también combinando piel o ante, o, ¿sabes?, o en serraje. Entonces, las opciones, los pisos vuelven a ser lo mismo. Normalmente optamos por pisos de goma, ultraligeritos, consuelas track, pero también se ven todo tipo de opciones en lo que es el zapato masculino. Digamos, bueno, es mujer, pero con esa tendencia a rollo masculino. Ahora hasta los pantalones también se llevan de traje masculino. Claro, es el zapato de Oxford de toda vida, el zapato de cordones, que vuelve y es tendencia. Eso en cuanto a zapatos de cordones. Luego podemos hablar, si quieres, un poco de, ¿qué te parecen los salones? Sí, vamos ahora a lo clásico, ¿no? Cuando nos queramos vestir un poco, podemos ir, como vemos en la foto, podemos ir con unos vaqueros con ellos puestos, pero también si nos queremos ir a una fiesta o tenemos algún evento, ahora que ya hay eventos de nuevo, pues... Total, te digo, vienen con mucha fuerza los eventos. Entonces, al final, un salón es un básico que todos deberíamos de tener en nuestro armario. Entonces, ¿qué pasa con los salones? Los salones se vuelven a reinventar los clásicos, los famosos Mary James o los Kitten Heels que veíamos en pantalla. ¿Cómo es el Kitten Heel? El Kitten Heel, ya os he hablado en otras ocasiones, es el tacón que vemos en pantalla. El primero que veríamos, porque vemos que hay dos chavalas, por la del vaquero azulito, pues ella lleva un tacón de aguja diminuto. Exacto. Y que es un clásico de los años 50, de la época de Audrey Hepburn, que tuvo como mismísima embajadora. Pues es muy fácil, es muy cómodo, porque te viste, normalmente optamos también por las puntas finas que hemos dicho, y vas con una altura perfecta y ya vas como más... Y quedan mejor los pantalones y la ropa siempre cuando llevas ese poquito... Claro, claro, por ejemplo, en pantalla, ¿cómo se llaman los Kitten Heel? Por ejemplo, como vemos en pantalla, con el típico vaquero y con un jersey de punto fina, o sea, es negro tal otro y vas tan pichi, tan guapa... Pero ya puedes ir a una reunión. Y ya vas tan guapa, tan elegante, con tu saloncito de Kitten Heel a la última. ¿Lo podemos ver? Pues como lo vemos ahí, o destalonado, que se llevan mucho también los destalonados, o lo podemos ver cerrados por si somos un poco frioleras. Exacto. Como llega el invierno y llega el frío, pues nada, hay que estar preparadas para estas cosas. ¿Qué más cositas te puedo contarte? Las bailarinas. Las que no les gusta llevar tacones, aunque sean Kite Gil, o que tengan tacones, pues hombre, pues para vosotras, o que también sois altas, porque yo reconozco que una chavala alta, 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 pues a lo mejor se puede permitir el lujo de no ir con tacones. Las bajitas a lo mejor sí que subimos, necesitamos los centímetros de más. Pero también los tenéis con un poquito... Claro, sí, pero es una tapita, eso es facilísimo. Más que nada para que también sea, porque si a veces vas directamente sobre el plano, para el pie tampoco es bueno. Además que tú sabes mucho, porque has estado hablando con podólogos hace relativamente poco, y sabes mucho del mundo este, pues al final... Ese poquito viene bien. Digamos que en el equilibrio, ¿sabes? Siempre está la clave, ¿no? O sea, es ni ir de contaconazo, por mucha plataforma que nos pongamos, ni ir totalmente plano. Si llevamos cuatro centímetros, pues sería a lo mejor la altura perfecta. Pero bueno, lo que os decía de las bailarinas, las manoletinas, que son perfectas para este otoño, que nunca pasan de moda, que envuelven sobre todo en lo que es en otoño y en primavera, porque luego a lo mejor llega mucho el invierno, o sea, llega el frío, me refiero, y vamos con botas y botines, y dices, Dios, a ver, cualquiera luce así, el perecidillo al aire, ¿sabes? Exacto. Y entonces, ¿cómo son las manoletinas, las bailarinas? Lo que vemos, la tendencia es la punta fina. ¿Os acordáis que cuando hemos empezado el programa os decía que una de las tendencias es la punta fina, para darle ese rollo más festivo, más elegante? Entonces, pues, las manoletinas es un mundo, las encontramos en todas las versiones. ¿Cómo las podemos ver? Las podemos ver, pues, en un ante, súper elegante, como las podemos ver con el animal print, ¿sabes? El animal print, como veis eso, es un cocodrilo negro, o como lo podemos estar ver en pantalla, que es una manoletina punta fina, pero tiene un copete, ¿sabes? Ahí una especie de cobra. Entonces, las opciones, o con tachitas, y claro, ¿qué pasa? Que nosotros en Bravo Java nos encanta cuidar los detalles, y en la moda en general se cuidan los detalles. Entonces, te estoy enseñando manoletinas, pero te puedo hablar de detalles, si vemos otras fotografías, podemos ver cómo se cuida, ¿sabes? Podemos ver en pantalla a ver si vemos, mira, por ejemplo, aquí, una manoletina arriba es a Burdeos, que mira que es espectacular, ese tejus, ¿sabes? Con las borlas, que es súper bonito, con el ribete, tal, otro. Pero abajo tenemos en pantalla el típico salón de punta fina, que es el perfecto para cualquier... Por mucho que hablemos que se llevan las plataformas, por mucho que se llevan los kit de gil, y cuando llega a las más grandes ocasiones, el salón negro, ¿sabes? Con punta fina y tacón de aguja, es el rey por excelencia, es el básico indiscutible. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, este es un salón negro, en ante, pero le hemos puesto el rollo de las tachitas... En la punta. Claro, ¿sabes? Y queda muy, muy especial, entonces son ese detalle. También antes veíamos la típica bota, una bota plana, pero también no es una bota negra plana tal cual, sino que le hemos puesto las tachitas en la parte trasera, o le ponemos una arandela, ¿sabes? En plan rollo un círculo de estos, ¿cómo se llame eso? O sea, es un oro, ¿sabes? Extra, extra large, y también vamos con ese rollo de... Ya se parece un zapato distinto también. Exactamente. Otra imagen que podamos ver para que podáis apreciar los detalles que se cuidan. Por ejemplo, aquí, en el rollo de los botines, por ejemplo, ves aquí, un ante negro, pero con una tirita de tachas. Mira qué fino. El de arriba, el ante gris, pero esto, lo que te decía del rollo este extra large, que decíamos, como se venden las prendas, como hay jerseys, hay chaquetas americanas, oversize, pues zapatos, pues a lo mejor optamos por esas plataformas o optamos por esos detalles que son súper cañeros, súper potentes, súper extra, extra large, pero que quedan súper fenomenal, o sea, que quedan fantásticos en el piel. Lo que es muy importante en los zapatos a veces es esos detalles, lo que tú has dicho, que simplemente el cambiar el tipo de villas, el tipo de zapato, si es con cordón, si no lleva cordón, ya parece siendo el mismo modelo, pero con los detalles distintos parece completamente diferente. Exactamente, puede ser el mismo modelo, le juegas con los detalles y haces un zapato con personalidad, un zapato único. O sea, a lo mejor la horma es lo mismo, el acabado es el mismo, pero son los detallitos los que marcan la diferencia. Eso es. Sí. Y queríamos hablar también de algo que a mí me hace especial ilusión y son las deportivas, pero que ahora se vuelven a llevar las que son un poco como de baloncesto, ¿no? Sí, a ti que te gusta tanto el básquet, tenés, sabes, en plan ahí se te ve el plumero, sabes, en plan lo otro. Con esta tendencia estoy muy feliz. Claro. ¿Qué pasa? Lo hemos dicho antes, decíamos cosas más exageradas, en plan como zapatos platas, como las puntas finas, como las plataformas, pero el utilitario está ahí, la comodidad está ahí. Entonces, ¿qué pasa con las deportivas? Las deportivas, las sneakers, las tenis, ya ves como que te dé la gana, ya llevan varios años con nosotros y no están dispuestos a desaparecer, se quedan con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que las deportivas vamos a ver dos tendencias claras. Bueno, aparte de deportivas simple de siempre, formadas, el rollo cómodo está ahí. Entonces, ¿cómo van a ser esas deportivas? Por una parte, hemos dicho, las deportivas con suelas, con pisos extra, extra large, que decíamos, suelas voluminosas, que nos recuerdan, las llaman date sneakers, porque nos recuerdan ese rollo ochentero, o sea, ese plan, y luego las que te gustan a ti, que son en la deportiva, pues estilo botita de baloncesto, digamos, así como un poco botín. Esas, digamos, que son las tendencias. Yo lo que os he querido traer era una deportiva, para no activos, ya claros, con imágenes, imágenes, que lo podemos ver en pantalla, que aún a distintas tendencias y que se ve claramente. Por ejemplo, esta deportiva que vemos, vemos esa suela voluminosa, esa suela extra, extra large, que os decía que es tendencia, que se va muchísimo, lo vemos por una parte, pero por otra parte vemos, si te fijas, en la boca hay pelito. Sí, porque parece como muy... Hablábamos antes de Filomena, hablábamos de ese rollo apresquí. Cuando digo apresquí me refiero a todo lo que está inspirado en la montaña, en el trekking, en prendas más abrigaditas. Entonces, por ejemplo, este, además es una gozada, esta deportiva que además yo la tengo... Debe ser como ir en zapatillas de estar por casa, ¿no? Exactamente, te la pones y como tiene el pelito ese, sabes, en plan, es como si estuvieses andando, se dice, por favor, que no necesito un calcetín, no necesito un ejecutivo, no necesito un pinky, no necesito nada, la llevo así tal cual y es fantástico. Entonces, y lleva uno de los... Bueno, luego hablaremos más de los tonoleares, pero si te fijas, lleva el juego de los marrones, que son súper tendencia, los caquis, los bases... Entonces, es una deportiva que me parece súper especial por lo que decía, por ese piso. Es un piso ultraligero, es voluminoso, es extra, extra large, es grueso, pero no pesa, buscamos esa comodidad. Con el rollo este que hemos dicho, de la boca de pelito, de la sensación de calidad, de calidad, de calidez, bueno, calidad y calidez. Las dos cosas... Me valen los dos adjetivos, ¿vale? Y luego el rollo este de como de los corchetes, como si fuese trekking, como si fuese una bota de trekking, de esas que más, pues entonces tiene a una ese, la presquí, la inspiración alpina, la montaña, la suela extra, extra large, los colores, tendencia, lo tiene todo, y luego a mí, como sabéis que soy una loca del brilli brilli, como se me van a llevar los brilli, se lleva la alegría, tal, lo otro, pues esos cordones que no se aprecia muy bien en pantalla tienen incluso brilli brilli, ¿sabes? Tienen estrés, ¿sabes? Es que fíjate, yo no me podría imaginar que una bota inspirada en tantas cosas poco elegantes pareciera tan elegante porque... No, no, queda preciosa, queda preciosa, te lo pones con unos pantalocitos blancos o lo que sea, bueno, como te dé la gana, porque como ahora lo que decimos, que las deportivas están súper bien vistas. Eso es. Da igual, que vayas con un traje de chaqueta, te pones deportivas, vayas con un traje así toda de princesa y súper romántico, te pones deportivas, nada, las sneakers son más que bien recibidas, o sea, tienen una aceptación. Ahora se combina con todo. O sea, es loca, loca. Eso es, y continuamos hablando ahora en cuestiones de materiales y de colores, que has dicho un poquito esos marrones, esos caquis, pero cuéntame qué materiales y qué colores podemos ver esta temporada. Pues empecemos por los materiales. ¿Qué materiales se llevan? Los materiales que se llevan, digamos, que siempre la piel y el ante, por supuesto, son los pascos, y sobre todo, eso que decimos, cuando empieza el frío, te pones una bota de piel y ahí ya puedes aguantar lo que te caiga, ¿sabes? En plan, piel y ante, pero luego vemos otro de los zapatos que triunfan, digamos, este otoño-invierno, que, bueno, perdón, otros zapatos, otros de los materiales es la licra. ¿Qué pasa con la licra? La licra hace como ese efecto de calcetín. La licra se adapta perfectamente a la pierna, por ejemplo, si tienes un gemelo un poquito más ancho o lo que sea, pues digamos que es como un efecto media. Y lo que vemos, a ver si podemos verlo en pantalla para que veáis el efecto de la... Uy, aquí, bueno, perdón, perdón, he hablado del piel y ante, pero veo aquí en pantalla que estamos hablando del animal print. También. Piel y ante, y por favor, animal print, que no corra tanto, que si no voy a volver loca a la realización. Perdonad, chicos, ¿sabes? Entonces, ¿qué vemos en pantalla? El rollo este del animal print. ¿Qué es el animal print? El animal print, pues, es esos estampados animales. Lo vemos desde serpiente, lo vemos desde avestruz, miren ese mocasín como es, color cuero, otra de las tendencias de los colores estrella de este otoño, el cuero, pero es un mocasín con un antifaz y le pone el rollo este del avestruz. Y con el brillo también que nos has dicho al principio. O lo que tenemos es negro, es cocodrilo negro. Entonces, ahí estamos viendo tres versiones de animal print. La serpiente, el cocodrilo y la avestruz. Queda fantástico, queda súper sofisticado, queda muy elegante. Entonces, por una parte, tenemos piel ante, el animal print y lo que os decía en la licra. Volvemos a la licra, la licra que hace ese efecto. Por ejemplo, ahí en pantalla tenéis tres ejemplos. Hay mucha combinación, como veis en pantalla, de materiales. Exactamente. Hay una apuesta por combinar materiales. Vemos lo que es la piel y lo que ves la licra. Es una gozada. Es más cómodo que si fuera solo piel. Claro, claro, claro. A mí reconozco la piel, me encanta y es lo más calentito ha habido y por haber. Los materiales son premium, las calidades son exquisitas. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en la bota, esa marrón que vemos en pantalla, si tienes un gemelo un poco más desarrollado, porque hacen mucho deporte o por lo que sea, ¿qué pasa? Que a lo mejor la piel cuesta más cerrarlo. Pero, en cambio, como eso es como una licra, es como una especie de efecto calcetín, pues todos los tipos de gemelos, digamos, que pueden caber ahí en ese tipo de bota. Y mira la de abajo, la de abajo, no me digas que no es espectacular, es el taconazo, gordo, grueso, comodidad, pero sin renunciar a la elegancia, o sea, es con una plataformita y estás mezclando piel y licra. Entonces, esto sería un poco más para el día a día si queremos tener unas botas de día a día. Claro, las de arriba, las de arriba no te las quitas. Para ir a trabajar. ¿Qué pasa con esa bota? Que lo bueno de la licra, también, que es una ventaja, que a mí como soy una loca de viajar y como estoy muy contenta porque todo esto vuelve, se reactiva, tal, otro. ¿Qué pasa? Una bota de piel, pues a lo mejor cuesta más, o te la llevas puesta o meterla en las maletas más rollo. Pero en cambio, la de arriba, como veis en pantalla, ¿qué pasa? Eso es un antielástico rollo licra que lo pliegas rápidamente, entonces se te queda una cuña, pero se te queda como una especie de zapatín y es una gozada y es una maravilla para viajar y son comodísimos en cuanto a los materiales. Pero, ¿qué pasa? Lo hemos hablado antes, hemos hablado de esa inspiración a Presquí, hemos hablado que va a llegar el frío, que aunque estemos en otoño, otoño-invierno, tal, de repente esos días, pues entonces el pelo, ¿sabes? El rollo de los zapatos peluche, que os lo decía antes, a ver si podemos verlo en la pantalla para que lo vea el espectador, a ver si se vea este rollo de los zapatos peluche. A lo mejor esto es más de pasarela, a lo mejor no lo ves tanto en la calle, pero lo que quiero ver rápidamente, para que los espectadores se crean, es con la imagen. El zapato peluche, ¿qué es eso del zapato peluche? Pues eso que vemos en pantalla. Es verdad que esa bota rollo yeti, todavía se verán las pasarelas, pero yo todavía no he cruzado con nadie por la calle con ese tipo de look, pero bueno, todo se verá. Volvemos, que caiga otra filomena de turno que la gente tira de artillería y te ves a, empiezan las Instagrams a colgar cosas de estas con ese tipo de botas, que no sé dónde se venden todavía, pero bueno, yo hablo de tendencias. Exacto. Eso no lo vendemos en nuestras tiendas, pero la tendencia... Pero en vuestras tiendas sí que tenemos una variedad increíble, lo que pasa es que de momento lo de pasarela... Claro, claro, aquí hacemos una vez, hacemos de lo que se ve la pasarela, lo que son las tendencias, para que el público sepa lo que se va, y luego pues un poco la versión más de calle, ¿sabes? Más de que podamos llevar y los que llevamos los del día a día, pero bueno, que sepáis que el pelo, ¿sabes? Es súper tendencia, igual que hablo de pelo, hablo de... O sea, si no estoy en invierno habrá que hablar de rollo este de, ¿cómo se llama? Del terciopelo, el terciopelo, a ver si podemos ver en pantalla, digamos que podemos ver manoletinas, ¿sabes? En plan este concepto son de terciopelo negro, terciopelo verde, que es muy sofisticado, muy elegante. Como también, tanto el pelo como el terciopelo te da como... como aspecto de calentito, Claro, calidez, ¿sabes? En plan estamos en... En época empieza el frío, ¿sabes? Entonces es lo que corresponde, ¿sabes? Lógicamente estos materiales tan cálidos, pero a su vez también el terciopelo es un material súper sofisticado y súper elegante. Entonces digamos, piel ante, animal print, hemos dicho la licra, y luego el pelo y el terciopelo como materiales. Y a veces hasta combinados entre sí. Sí, exactamente. Alegría, alegría, aquí vale todo, vale todo, ¿sabes? Y en cuanto a colores... Colores, pues colores también vemos digamos como distintos grupos. Por una parte, volvemos, hemos pasado unos meses complicados, entonces necesitamos alegría. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos con toros como el amarillo, el lila o el plata, por ejemplo. Amarillo es fuerza, es vitalidad, es luminosidad. ¿Y el lila, qué es? Buscas esa feminidad, buscas esa dulzura, esa elegancia va perfecto. A lo mejor no te atreves con un zapato amarillo o lila, pero si te compras todo la tuendo, amarillo y lila, pues es un zapato, ¿sabes? En plan, un color más neutro. Entonces vemos los colores así más fuertes como el amarillo y lila, como el plata. Os estoy diciendo que se lleva la fiesta, que se llevan los brilli brilli, que se lleva la lentejuela, ¿sabes? En plan, entonces... Que vuelven las bodas, que vuelven las bodas, que vuelven las comuniones, que vuelven... Bueno, las comuniones ya han pasado en el tiempo, pero también comuniones atrasadas, los bautizos, los eventos, las graduaciones, hay de todo. Entonces claro, un zapato plata, fíjate cómo lo llevan looks, con un pantalón blanco, no es una cosa escandalosa. Digamos que queremos llevar este rollo de festividad a la temporada de otoño, ¿sabes? Siempre es fiesta, digamos, entonces que más hasta que vayas todo de negro y te pones un zapato plata, es súper chulo. Bueno, ya llegamos ahora cuando llegue la Navidad... La plata en Navidad seguro que va a quedar... Exactamente, ¿sabes? El plan, el brilli brilli, siempre es bien recibido. Las botas plateadas, mira cómo son, entonces digamos que hemos dicho eso, en los grupos más fuertes, en los colores más llamativos, más cañeros, con más luminosidad, que hemos dicho que es el amarillo, el lila y el plata, pero ¿qué pasa? Los marrones, que tú que te gusta el marrón y esas cosas. Cuando llega el otoño, yo creo que el marrón siempre está ahí. Cuando digo marrón, me refiero a toda la tonalidad de marrones, que marrones se entiende desde beige, kaquis, ¿sabes? Cuero, ¿sabes? Marrones más oscuros, hay una gama, entonces digamos que también son los marrones y los kaquis, digamos que son de los grandes protagonistas de este otoño-invierno. Eso sí que es más fácil llevarlo, o sea, por ejemplo, lo veis en pantalla. Combinado, perfecto. Un botín de ante beige, ¿sabes? Es facilísimo. Un moccasín en verde kaqui, también fantástico, ¿sabes? O un cuero, ¿sabes? Son tonalidades... Y así te vas atreviendo un poquito más a que no sea el negro de siempre, o el color marrón típico de siempre, te atreves más, pero sigues pudiendo combinarlo con un montón. Claro, por ejemplo, el camel, el camel viene con muchísima fuerza, el camel digamos que es el sustituto del negro, es decir, se está convirtiendo en un mascaf, porque da esa luminosidad, entonces queda fantástico. Y entonces hemos hablado de los colores más potentes, de los marrones y los kaquis, y por supuesto los neutros, encalzados siempre van hasta ahí. ¿Qué son neutros? Neutros son el beige, el blanco roto, el gris perla, que al final, pues este tipo de zapatos son suaves, son elegantes, pero también sin reducir a esa sensación de bienestar, de confort. Y de diseño también. Exactamente, exactamente, entonces pues así implicamos que eso son las grandes pinceladas de cara a los colores. Y ahora nos vamos con la parte así más fuerte del programa y son las botas moteras, porque es que se roban muchísimo otra vez ya respecto a botas, vamos a hacer como, vamos a hacer pinceladas, luego si te parece, cuando venga mucho más el frío o cuando tal o otro, si quieres me estoy invitando directamente al programa. Estás invitada siempre. Entonces vengo y os preparo un especial de botas y botines ahí mucho más a fondo, porque ahora me gusta, quería hablar también de las bocasines, quería hablar un poco de los salones, de las deportivas, pero luego nos centramos cuando, pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a dar una pincelada y tú hablabas de las botas, las chunky boots, las botas dark, las botas, un poco el rollo este Dr. Martins, y tal, además ahora también se llevan esos pantalones que son como del ejército, como de cargo, de cargo, como vemos en pantalla, bueno, este a lo mejor no es tan cargo, tan cargo, pero el típico, o sea, es militar así, con una bota motera, o sea, es una bota dark o lo que sea, queda fenomenal, esto acuérdate que este tipo de botas no son nuevas de ahora, estas botas ya fue Botega Veneta, que se hizo ya hace, pues fue en el 2020, pero claro, se vuelven a reinventar, entonces las vamos a ver desde con plataformas, o rollo over 6 que decíamos, rollo extra, extra large, como con tacón, un poco más finas dentro de lo que es este tipo de bota que insisto, es más macarra, pero a mí me encanta, y además insisto, aunque veamos esas suelas o esos taconazos así, son ultra ligeros, entonces son comodísimos, la que hay en el medio, la segunda, esa me ha pillado yo este otoño-invierno, no me la quito, porque es muy cómoda, es muy, además con esos pantalones que decíamos rollo cargo, las metes tal por dentro y quedan fenomenal, pero quedan muy bien con los pantalones, como quedan fenomenal, como siempre digo, con un vestido así más romántico para quitarle la cursilería, entonces quedan muy bien, quedan mucho. Además ahora sí lleva mucho, hay que rebajar a veces el tono. Claro, mezclar, mezclar, en plan efectivamente, no ir tan tan cursi, le quitas el rollo romanticismo, romántico, pues con un tipo de bota de estas dark, chunky boots, o militar, como llamamos directamente, las moteras, que más botas, más botas que se iban, pues otra tendencia. Estas no las paro de ver ahora, las Cowboy. Sí, pues fíjate, llevan tiempo, yo pensaba que se iban a dejar en algún momento, pero no, aquí... Hubo un momento en el que la gente se resistía un poco más, pero la temporada pasada hablamos de ellas y esta temporada siguen estando aquí. Total, total, las botas Cowboy, las botas Cowboy, las botas con esa inspiración del western, se siguen llevando, que normalmente se siguen viendo en negro y en marrón, eran los colores clásicos, pero ¿qué pasa? Que este año, como novedad, con respecto a otros años, se impone el blanco, la bota Cowboy blanca. Puedes decir, joder, perdón, que no se puede hablar de la tendencia, que horterada, ¿sabes? Porque, oye, ojo, no, no, aquí el blanco es pura tendencia, entonces que nadie os diga cuando vais con un zapato blanco, sois horteras, lo que sea, mira a la chavala esta, bueno, estas como están tan divinas, todo le queda bien, lo que se pongan directamente, pero la tendencia es la bota Cowboy blanca, nada de, no es una horterada, es tendencia, se lleva muchísimo, y bueno, y gusta, hay que jugar con la moda, hay que darle un poco de alegría, salir un poco de nuestra zona de confort, de atrevernos con cosas diferentes, ¿vale? Entonces, las botas Cowboy, botas moteras, botas Cowboy, sigue siendo tendencia. Nos vamos ahora a los años 90, porque ya nos va quedando poquito tiempo, y estamos ahí al final de, queremos contar todo, pero, vamos mal de tiempo, ¿sabes? Sí, ya en tres minutillos estamos fuera, pero, nuestros chicos, bueno, los chicos a lo mejor se quedan fuera hoy. Pues rápidamente, volvemos a lo mismo, en los años 90, volvemos a esa inspiración que os decía, de apresquí, ¿sabes? En plan de las botas así, con ese pelo, esa sensación de calidez, ¿sabes? En plan de, que también quedan muy bien, es verdad que el año pasado, las veíamos en la pasadera, y se supone que este año, es cuando van a saltar a la calle, cuando vamos a empezar a ver, esperemos a la filomena que llegue, entonces ya, a la segunda, a ver si se ve la filomena, y veremos ese día. tres meses estamos ahí. Y hablamos de este tipo de botas, pero también habría que hablar de las botas secuestres, las botas de hípica, no sabemos si las vemos en pantalla, para que rápidamente el espectador las identifique. Que además, esas se llevan, esas sí que nunca dejan de llevarse. Esas es un clásico, es un básico, entonces, te digo que se llevan las botas de hípica, sabes que, bueno, inspiración de hípica, combinación de colores, pero esto también, viene a colación del siguiente punto, que son las botas planas, porque es verdad que, antes se llevan muchos botines, muchos botines, pero este año, parece ser que las botas, vienen con más fuerza, sabes, porque al final, son más calentitas, y la bota plana, es una, es, nunca pasa de moda, viene con más fuerza, este otoño, invierno, ya sea con la inspiración ecuestre, o con las botas planas, que las podemos ver con todo tipo de acabados, en cuanto botas de mujer, no sé, nos da tiempo a decir algo, nuestros chicos, nos da unas pinceladritas de los chicos, pues caballero, pues caballero, pues caballero, caballero es otra caballero rey, sabes, digamos, que son zapatos de villas, zapatos de cordones, los que hemos visto en mujer también, pero en este caso, exactamente, que quedan fenomenal, y que decimos, pues al final, una cosa son los zapatos que vemos en pantalla, otra cosa serían los botines, los botines, como ese otoño, invierno, como empieza el botín Chelsea, que el botín Chelsea, sabéis cuál es, que es el que tiene los elásticos a ambos lados, es tendencia, se lleva también en mujer, exactamente, se lleva muchísimo en mujer, lo que pasa como, eso lo hablaremos más adelante, cuando lleguemos al especial botas y botines, pero en caballero, vemos este botín Chelsea, que es, que es un guiño a los retro, sabes, bueno, Chelsea sabéis que es el barrio londinense, exacto, y esto se llama botín Chelsea, porque pusieron de moda los, el grupo de los Beatles, sabes, entonces ahí ese rollo, ese, vuelta a los retro a los 70, entonces, pero vemos botines de Chelsea con elásticos, pero también vamos a poder ver botines con cordones, botines con cremalleras, sabes, las opciones son infinitas, o con el palavega este que me parece precioso, eso en caballero, los zapatos de cordones, ya lo hemos dicho antes, que son súper, súper tendencia, que todo hombre debería tener un zapato de cordones, aunque les guste con deportivas, un zapato de cordones, ya sea en clave más casual o más formal, por si tienes, o una boda te pones un inglés, o sea, estos son más casual, pero la siguiente imagen podemos ver, como hemos dicho, que vuelven las bodas, pues hombre, si vas de testigo, vas más formal, o eres el novio, lo que sea, pues ese zapato, además, estos te duran muchísimos años, lo puedes usar en un montón de bodas, nada, a los chicos si repiten zapato, no les pasa nada, exactamente, exactamente, tendríamos que mencionar, a lo mejor, también detalles como las sevillas, que también se cuidan muchísimo las sevillas, o los mocasines, que ya sabéis que los mocasines es un mashup, es un fondo de armario, con borlas, con antifaz, con todo tipo de fantasías, o pisos vibran, pero claro, yo no creo que ya me estoy yendo, no sé cómo vamos de tiempo, ya me largas, ¿no? Sí, fíjate que ya te tengo que decir, Ana, que no podemos seguir hablando de ello, pero sí que es cierto, que cuando ya llegue el invierno, en todo esto de las botas y botines, nos acercaremos más, ¿no? Sí, sí, vuelvo, por favor. Así que tenemos media hora, solo para hablar de eso, porque al final es un tema que da para mucho, ¿no? Genial, genial, muchísimas gracias, vuelvo entonces. Pues muchas gracias, Ana, como siempre, Calzados Bravo Java, que sabemos que tenéis tres tiendas en Madrid, dos en Cataluña, así que podemos visitar esas tiendas, y ya saben que con Ana hablamos de tendencias, así que volveremos pronto con ella para hablar de invierno, pero hoy hemos hablado de otoño.